Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Y bueno, hoy tenemos el apartamiento, la ordenación pastoral de nuestro querido hermano Eric Crayacica. Así que fuerte aplauso para nuestro hermano Eric. Dios, desde siempre, justamente quiero, voy a presentar el video Pastor Emilio, acá están todos los pastores del previsterio. Le doy la bienvenida a los pastores de las iglesias, hijas de más que vencedores también. Para, bueno, oficializar todo lo que vamos a hacer hoy. Y tenemos un video especial, quiero saber si el video ya está preparado, donde le presentamos y presentamos también una pequeña historia de quién es Eric. Y bueno, es un video muy lindo, quiero que estén atentos si pueden apagar las luces del lugar, o al menos el escenario y poner el material. Gracias. Eric Crayacic, la rusea. Nació el 23 de noviembre de 1987 en la ciudad de Resistencia, Argentina. Es hijo de Mirta Lilian, la rusea, y Luis Vicente Crayacic. Está casado con Daniela Sanueza, con quien tiene dos hermosos hijos, Dana y Bastian. Su historia se empieza a tejer desde los cielos, porque desde su nacimiento se vio la mano de Dios en su vida, ya que pasó por situaciones muy difíciles de salud desde su niñez, donde la fe y la intercesión constante de su abuela Lita fue determinante para él y su familia. Dentro de la iglesia Peniel, tuvo como pastor a Basileo Nesnasco. Este fue un ejemplo de amor y servicio, quien junto con su esposa Esther, supieron ver el potencial de Eric, abrazándolo y siendo como padres terrenales y espirituales para él. Andrés, el hijo menor de los pastores, se convirtió en su padrino y fue como un padre formándolo aún más. Es así como hace 10 años, Eric, junto con su esposa, fueron consagrados como pastores en dicha congregación. Realizó su estudio ministerial y musical en el Instituto Canción Paraguay, así como coach en liderazgo educativo con énfasis en artes y adoración. Actualmente se desempeña como vocal coach en estudios de grabación, profesor de canto en Escuela de Música e Iglesias Cristianas en Asunción e Interior del país. Es ministro de la Avanza de la Iglesia más que vencedores desde hace ya 13 años. Así también cuenta con una agrupación nacional de gran trayectoria, Grifo, con quien extiende el mensaje de Cristo en todo el país y fuera de él. Hoy, junto con su familia, asume el llamado pastoral en la Iglesia más que vencedores. Su casa y familia desde hace más de 14 años, donde puede mirar hacia atrás y decir, Dios ha sido bueno. Bueno, mi compañero de vida es el esposo que Dios me dio y realmente es un pastor para mí y para mis hijos. Bueno, primero que nada es un hermano, es un amigo del ministerio, es un compañero del ministerio. Es un regalo de Dios, sinceramente es un regalo de Dios, no solo para mí, sino para todo aquel que le haya conocido y se haya rodeado y haya sido influenciado por esa gracia que Dios le dio a él. Él es mi mejor amigo, mi pastor, él me cuidó desde niña. Eric es mi hijo, que Dios me dio, que Dios me encomendó para criarlo para su servicio. Eric es alguien a quien nosotros amamos desde sus inicios. Siempre fue inquieto, siempre fue muy cariñoso, siempre fue amante de la presencia del Señor y eso lo hemos reflejado en una persona que ama a Dios con todo su ser, pero también ama a la gente, porque después de Dios lo más importante son las personas. Y bueno, tengo tantas historias que contar, como por ejemplo ir a ministrar a iglesias donde nos íbamos en colectivo con todos los equipos, las guitarras, el bajo, la batería y teníamos que volver de la misma forma, historias como ir a lugares donde jamás pensé que íbamos a ir a servir a Dios acá en Paraguay. Bueno, el nacimiento de Eric a los 21 días tuvo hipertrofia de píloro, un problema estomacal por el cual tuvo una cirugía, teniendo 21 días de vida. Luego, en la adolescencia, a los 13 años, él le escribió una carta, él hizo un pacto con el Señor y escribió en una tarjeta, en una ficha, escribió su promesa a Dios de que él le serviría y que él prepararía personas para el servicio, para hacerle conocido al Señor en las naciones. Esto recién empezó ahora, son literalmente 14 años en donde yo tuve el privilegio de ser parte de todo el crecimiento ministerial que tuviste como persona, de toda esa madurez que fuiste forjando y lo único que me doy cuenta es que esto es simplemente una confirmación y un trámite, por así decirlo, de todo lo que Dios ya te entregó hace muchísimo. Mi mensaje para vos, Eric, es que esto recién comienza y gracias por mirarnos una vez como amigos y hacernos parte también de todo lo que Dios te dio, su infinita gracia, porque Dios te llenó de gracia y es un placer compartir contigo todas esas etapas que Dios te está haciendo vivir. Que tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que él tiene que agradar a Dios. Él, su premisa, eso siempre le enseñé a mis hijos, ¿sí? Temerle a Dios y no a los hombres. Solo me cabe decir, mantente humilde, siempre buscando la presencia y la unción y el temor en el Señor. Te amo, papá, por cuidarme todo el tiempo y también gracias por hablar por mí también y también por cuidarme cuando era un bebé. Y también gracias por Jesús. Papá, te quiero bendecir porque estoy tan feliz que esta etapa de tu vida sea tan importante para vos y estoy muy agradecida a Dios de que fuiste apartado como pastor. Somos un equipo, los tres nunca te vamos a dejar y cuentes con nosotros. Hoy quiero felicitarte, Eric. Te conocí, te disfruté, pastoreé tu vida siendo un niño, un adolescente, pero hoy sos un hombre de Dios. Bueno, amor, no estás solo. Quiero decirte que siempre vamos a estar con vos. Te amamos. Gracias por la paciencia que nos tienes. Sé que obviamente es mutua. Yo también la tengo con vos porque sabemos que no somos perfectos. Y entiendo, como dice en Segunda de Corintios, que somos vasos de barro y Él es el que se manifiesta en nosotros todo lo bueno que hay, todo, todo lo, la gracia, los dones y los talentos vienen de Dios. Así que yo no dudo de que es Él en nosotros. Es su gracia, es su bondad. Y bueno, amor, estamos acá. Somos un equipo, Dana y Bastian. Sé que cuando tengan la edad suficiente también te van a acompañar. Y no estás solo. Vuelvo a decirte, no estás solo. Aparte que está la Trinidad acompañándote en todo esto. Estamos nosotros. Te amamos. Te amamos. Que Dios te bendiga, papá. Más fuertes aplausos para Erick, Daniela y toda su familia. Gloria a Dios. Qué lindas palabras. Gracias por tener ese apoyo de la familia como lo tiene Erick en este día tan especial, donde será apartado como pastor y Daniela auxiliar pastoral, donde, como dije en el otro apartamiento del querido pastor Sammy, él no es pastor de esta iglesia. Esta iglesia reconoce un llamado pastoral de un hombre a nivel reino de Dios. Él es pastor acá y donde Dios le lleve, junto a su esposa que va a auxiliar pastoral. Le doy la bienvenida a su familia. Tengo entendido, alguno vino de la Argentina, no sé si es Chile. ¿Hay gente de Chile o no? No, Daniela. Bueno, en vivo. Bueno, Daniela vive lejísimo. Vive, tiene que irte hasta, sí, hasta Santiago y luego en bus 16 horas. Y hay otra una barcaza hasta una isla donde, Chiloé puede ser o algo así, puede ser. Bueno, que alguna vez veremos conocer, que es un lugar paradisiaco, dice. Y miren de dónde el Señor importó una mujer de este nivel y de este calibre. Erick ya está un poquito más acá, cerca, cruzando el río, unos 300 kilómetros creo. Tenemos una preciosa ciudad llamada Resistencia, Chaco, Argentina. Y Erick, un gusto realmente para mí estar acá con ustedes hoy. Quiero dar unas palabras como pastor de la iglesia, no sin antes saludarle y agradecer la presencia de los pastores presentes acá. Hola, ahí está. Bueno. El pastor Sammy Fleitas y Damaris, su señora esposa. Pastores más que vencedores de la ciudad de Mariano Roca Alonso. Ya una obra que se abre el año que viene. Gracias también al pastor Vicente Mesa y Luzma, el pastor Federico Almada, su señora esposa Rebeca, Adolfo Aguero y Laura, el pastor Adolfo. El pastor Luis Alomón de Lambaré, Lambaré City, con la iglesia más que vencedores en Puerto Paula, con su esposa Catiana. Y allá está el pastor Miguel, su esposa, su familia, su hija, de barrio Obrero y vamos creciendo más que vencedores, gracias al Señor. Y seguramente en vivo nos están mirando también los pastores Gustavo y Lourdes de Clorinda, más que vencedores de Clorinda, Argentina. Bueno, quiero dar unas palabras cortitas, me gustaría que Erick y Daniela de manera especial las escuchen. Y también todos los que están acá presentes, no sé, creo que, no sé si hay sala de niños o no. Hay sala de niños, por favor que los niños pasen, voy a agradecer. Incluyendo y de forma especial los hijos de los pastores, por favor, si pueden pasar. Salvo los hijos de Erick y Daniela, que capaz que sería interesante que ellos estén, si es que se pueden quedar quietitos. Sé que se portan súper bien. Ahí está. Puede quedarse, pero sí se va a portar bien, ¿sí? Bueno, ahí se va. Bienvenido también a las personas que suelen asistir regularmente a este culto. Estamos en un apartamento pastoral. Van a ver lo que es un precioso momento. Voy a dar una palabra para los pastores, para el pastor Erick. El llamado pastoral no es una profesión, es una vocación. Pero tampoco es una vocación que abrazamos libremente. En el sentido de que es algo que de manera natural alguien pudiera desear. Es un llamado dado por Dios. Es espiritual, es eterno. Y en Romano 11.29 dice que es irrevocable el don y el llamado de Dios. Y aunque el que diga que siempre quiso ser pastor, si hubiera alguien que diga, yo siempre, es chiquitito, quise ser un pastor. Aún eso es un sentir que Dios puso en el corazón de ese niño o de ese joven o de esa persona. Porque según Filipenses 2.13, el querer y el hacer viene de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia es clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El llamado es una elección divina. En Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y en Romano 9.11 dice que la elección de Jacob por encima de Saúl, su hermano, fue lo siguiente. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Es Dios quien llama a una persona. Es Dios el que elige a una persona. Y al ser un acto soberano de Dios sobre su siervo, él también inclina el corazón del escogido para amarlo y servirlo. Dios pone ese quebrantamiento en el corazón de una persona. A veces por rebelde que sea, Dios termina siempre ganando. Es un llamado que no puede ser resistido según la Biblia. En Jeremías 27.9 dice, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y dije, dijo el profeta en un momento de hastío, de cansancio, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo o de resistirlo y no pude. Y en 1 Corintios 9.16 dice, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo decía, no puedo jactarme a anunciar el Evangelio porque de todo modo no lo hago porque yo lo quiero, sino porque el Dios mismo impuso eso en mi vida. Ahora, ¿quiénes pueden ejercer este alto honor? ¿Y cuál es la responsabilidad que conlleva? Es importante que no solamente los pastores escuchen, refrescaron por la memoria también de los ya que han sido apartados, mi propia memoria, sino de ustedes como el pueblo de Dios que tiene que ser pastoreado por sus líderes. Y es interesante ver que cuando Pablo escribe los requisitos, habla de rasgos de carácter. Vamos a leer dentro de un rato. Quiero que atienda. Habla de rasgos de actitud del corazón de una persona y que no se puede llenar en un tiempo breve. Los requisitos que vamos a ver ahora no se llena así de la noche a la mañana, no se llena hace un año o tres cursos de liderazgo. No, no, son evidentes recién luego de un prudente periodo de tiempo. Varios años, varios, en la vida cristiana viviendo fielmente. Vamos a leer 1 Timoteo 3, 2 al 7. Yo tengo acá en mi Biblia, si alguien quiere abrir, por favor. 1 Timoteo 3, 2 al 7. Te voy a leer la versión NTB, Nueva Traducción Viviente. Me ha parecido muy interesante, muy claro. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. En la versión Reina Valeria es irreprensible. Significa que una persona que va a ser pastor no debería de haber nadie que diga algo lo suficientemente grave como para que su testimonio sea manchado. Estamos hablando de cuestiones profundas, no estamos hablando de perfección. Por ejemplo, nadie podría decir este hombre me estafó, este hombre un violento, este hombre un pendenciero, un timador, es un promiscuo, es un desordenado. Claro, que no me digan, por ejemplo, le vi nervioso la otra vez en el tráfico y tocó mucho la bocina cuando estaba esperando la luz verde. No, no, no. No estamos hablando de esas cuestiones. Estamos hablando de una persona que nadie tenga nada que decir, por lo menos con pruebas, que puede afectar seriamente su testimonio. Creemos que Eric es una de esas personas. Y dice, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Vayamos tislando, ¿verdad? En nuestra mente si vamos cumpliendo los puntos que deberían cumplir un pastor. No debe emborracharse, nunca, ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos le respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Todos estos puntos cada tanto tendríamos que leer los pastores para recordar que está nuestra altura, nuestra posición y lo que Dios pretende a nosotros. Pero esto no queda ahí. El versículo 11 habla también a las esposas. En este caso a Daniela dice de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto. No calumniar a nadie. Debe tener control propio y ser fiel en todo lo que haga. Todos tenemos problemas en estas áreas carnalmente hablando. Por ejemplo, en la cuestión de no calumniar y en control propio. Pero de una manera especial pide el apóstol que la mujer no sea chismosa, que no ande de comentario acá para allá, que no se vaya abriendo a la grey, que se abra a sus pastores o se abra en este caso al cuerpo pastoral, elegir una pareja pastoral y decir queremos contar o quiero contarte algo dice Daniela, no andar de comentario en comentario, de llanto en llanto, de emocionalismo en emocionalismo, de grupo en grupo en WhatsApp, de reuniones, de merienda aquí, de cenas allá, de ronda de tereré, porque lastimosamente la que pide autoridad a la esposa y atrás de ella a su marido. Tener una gran responsabilidad Daniela, yo estoy seguro que vos no sos así y también la Biblia dice que la mujer debe ser casta y respetuosa en su forma de vestir, yo ya he hablado de esto en el apartamento anterior, porque las mujeres que estén bajo tu liderazgo van a mirarte y van a decir si Daniela lo hace yo también lo puedo hacer, que todos tus encantos de mujer sean para tu esposo y tengo que ser claro, aprovecho porque cuántas mujeres hay que hoy se suena un púlpito llena de seducción, tratando de llenar carencias, siendo que este lugar no es un lugar para llenar carencias, es un lugar para darse a la gente, para enseñar, no para decir me van a ver, voy a estar linda o lindo o me van a admirar o demasiado quiero que la gente me reconozca porque soy una complejada o una complejada o porque tengo inseguridades o porque nunca mis padres me destacaron entonces yo estoy buscando la aprobación de todo el mundo y que mejor lugar que este lugar entonces si yo tengo esas grietas en mi corazón voy a llenarme de orgullo, de soberbia, de vanagloria y voy a caer, voy a caer, voy a caer y voy a arrastrar gente Daniela y aunque él es tu cabeza como dije también la otra vez vos sos del cuello para abajo y una cabeza necesita un cuerpo y así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y cuando Cristo se encontró con Pablo que perseguía a la iglesia y le dijo Pablo ¿por qué me persigues? y como que Pablo dice pero ¿quién sos vos? yo nunca te perseguí, vos perseguís a la iglesia, perseguís a la iglesia es a mí es como decir que alguien te esté pisando el dedo ¿verdad? y vos le decís ¿qué le decís? por favor salí encima mío y si la persona te dice esperan pues estoy pisando tu dedo no a vos no querés saber nada vos vos lo que querés es que se aparte de ese lugar porque es lo que le afecta a tu mano a tu dedo gordo el pie a tu riñón a tu hígado a tu hombro te afecta a vos así que lo que Daniela tiene delante no es menos de lo que su marido tiene por delante también dice cuestiones así Tito 1 6 al 9 no hace falta que lo lea ahora pero los candidatos a pastores deben de ser evaluados a la luz de estos versículos no a ver Eric que tal canta a ver fulano que tal tiene de los cuentos a no un tipo súper carismático y bueno que sea político entonces pero porque uno es carismático no tiene que ser necesariamente un pastor aunque el pastor tiene su su porción de gracia lógicamente pero no porque uno es carismático o sabe cantar o sabe predicar o sabe no sé o tiene muy buena buen liderazgo tiene que ser un pastor no esta este es el parámetro del pastor y digo esto porque lastimosamente hay muchos hombres que no cumplen ni la mitad de esto pero por su gracia o por su elocuencia o por su carisma ocupan lugares que no le corresponden y luego sufre él y sufre el cuerpo los rasgos de carácter y los patrones de vida tienen que coincidir con esto un pastor no puede ser elegido en base a su carisma elocuencia capacidad administrativa visión o intelectualidad estos rasgos los pueden tener también un gerente de empresa director técnico periodista o político aunque siempre es importante esos dones el carisma del pastor debe tener básicamente en base a su carácter maduro su vocación de servicio su espiritualidad y su fe una fe que pueda ser imitada Pablo tiene o pide a Timoteo en 1 Timoteo 4.12 que él como pastor sea ejemplo a los creyentes con palabra conducta amor espíritu fe y pureza Pablo mismo se puso como ejemplo cuando dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo y en Tito 2.7 al 8 dice con tus buenas obras dales tu mismo ejemplo en todo cuando enseñes hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable según Tito 2.7 al 8 y Pablo recomienda algo muy serio en 1 Timoteo 5.22 y dice no se apresuren en imponer las manos a nadie o sea el candidato a pastor debe pasar un tiempo prudencial de pruebas de servicio y carácter antes de ser apartado como tal lo cual Eric y Daniela lo cumplen cabalmente es importante entender que el liderazgo en la iglesia debe ser algo sumamente serio cuando se escogió servidores para ayuda caritativa para ser ujier para ayudar a las viudas para administrar recursos materiales en Hechos 6.3 dice que el Espíritu Santo dijo busquen varones de buena reputación lleno del Espíritu Santo y de sabiduría entre esos siete hombres tomamos como ejemplo a Esteban que según Hechos 6.5 era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo vemos también que los líderes de la iglesia apartaban a otros líderes en ayuno y en oración en dependencia total y la guía del Espíritu Santo según Hechos 13.1 al 3 ahora cuál es la función de la esposa nuevamente y su familia aunque todavía Eric tiene hijos pequeños pero bueno sirva esto para cuando ellos vayan creciendo la Biblia es clara que el hombre y la mujer son igual ante Dios en Génesis 3 1.27 te dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y en el Nuevo Testamento en Gálatas 3.8 dice 3.28 Pablo dice contundentemente y dice en Cristo ya no hay varón ni mujer sino que todos somos unos en Cristo y estos dos versículos ya deberían ser suficientes contundentes para desechar la falsa idea de que el hombre es más que la mujer no es así lo que la Biblia sí enseña son los distintos roles del hombre y la mujer tanto en la familia como en la iglesia por designio divino porque Dios así lo quiso por su voluntad soberana decidió que el hombre tendría el liderazgo de la familia y la congregación el hombre debería ser el pastor de su familia y de su congregación ya muchas mujeres anhelarían que su esposo tome en esta postura de liderar su familia una vez por todas esto nos quitan de hombres aniñados hombres caprichosos pero con más razón también de la iglesia repito es por designio divino porque Dios así lo quiere su palabra lo indica no porque el hombre sea mejor que la mujer y este liderazgo implica que cosa que tipo de liderazgo debe tener el hombre en su casa en su iglesia debe ser servidor leal tiene que tener un amor sacrificial estar dispuesto a dar su vida por su familia por su ministerio el líder debe estar dispuesto a dar todo por su familia y por sus ovejas y dicho esto entendemos que el varón es llamado a liderar la iglesia y la mujer su esposa cumple la dignísima función y la enorme responsabilidad de ser ayuda idónea para el varón para apoyarlo honrarlo ayudarlo contenerlo alentarlo orar por su esposo siendo ella una mujer de fe conducta castidad para toda la mujer de la iglesia un ejemplo así que te lo voy a decir sencillo Daniela vos querés fundirle la vida a Eric tenés todo para hacerlo podés fundirle su vida ni su madre ni su padre ni nadie le puede embromar tanto la vida a Eric como vos puede hacerlo pero así también querés levantarlo querés ser un hombre digno un hombre de gran influencia y bendición un ejemplo para Bastian y para su hermanito que viene está también en tus manos hacer eso con él es demasiado importante el rol de una mujer en la vida de un hombre y obedecer estos mandamientos de liderar de estar sujeto de cumplir el rol asignado yo me ubico en mi rol asumo mi responsabilidad como hombre y yo como mujer solamente requiere esto que Eric pueda asumir este compromiso y vos la tuya requiere solamente humildad y obediencia y eso va a hacer que lo llevemos con gozo la mujer demuestra una amorosa sujeción al liderazgo de su marido y ambos son ejemplos como pareja delante de la congregación ellos deben de inspirar a otros matrimonios las parejas pastorales que están acá presentes deberíamos de inspirar a otros matrimonios deberíamos buscar que los hombres de esta iglesia digan me gustaría ser como el pastor y que las mujeres de esta iglesia digan me gustaría ser como la esposa del pastor debemos de ser hombres de ejemplo de castidad sencillez respeto prudencia y las mujeres deben de ser ejemplo como madre y esposas y ambos él y Daniela formarán una pareja pastoral y aunque el rol del pastor corresponda al hombre exclusivamente y así la Biblia lo enseña Daniela también va a pastorear ella va a estar apoyándole a su esposo va a pastorear a mujeres va a enseñar a mujeres va a orar por las mujeres a los jóvenes a los niños juntos como pareja a otros matrimonios pero el rol de la mujer es tan importante porque ahí vienen hoy en día mujeres con tantas carencias y no puede estar hablando con un hombre más todavía como te dije la otra vez con un muchacho tan elegante tan joven tan lindo o también una linda mujer tienen que cuidarse mutuamente porque se le va a idealizar porque le van a mirar y Daniela tiene que portarse como una señora por ejemplo tu perfil de whatsapp y eso a los dos le digo traten de estar siempre juntos en familia eso posiciona somos uno porque hoy yo veo mujeres que salen así con su boca y solas siempre y los muchachos dicen el marido nunca aparece acá y esa boca de pato ahí parece que me está diciendo vení dame un beso más o menos y después otra vez alza más el celular y y es una mujer de Dios eso si pone el versículo bíblico en su muro es una es una barbaridad es un escándalo aunque el mundo diga ay que puritano es un escándalo tu desnudez es para tu esposo y tu sensualidad y atractivo es para tu mujer lastimosamente perdonen mi falta de coro pero llegó un tiempo en que hay que hablar así porque si no la gente no entiende tu ministerio es grande Daniela vos también sos apartado y como una ministra de la casa del Señor tus funciones son variadas son significativas por favor me atienden lo que no puede ocupar es un liderazgo nunca trates de ser más que tu marido nunca trates de opacar su liderazgo como diríamos en la jerga evangélica no trates de ser una Jezabel manipuladora usando todo tipo de cuestiones para porque hay no digo acá yo estoy seguro que no es así pero hay veces que la mujer compite con el marido quiere llenar una carencia el marido quiere competir con la mujer eso sería demoledor para el ministerio que Dios les quiere dar a ustedes Daniela vas a tener que ministrar a otras mujeres fuerza Daniela Dios mío fuerza con los audios 25 minutos fuerza con darle horas y horas durante todo el año y una vez le fallé y diga a mí nunca me atiende nadie fuerza con el chat las mariposas del Edén la enseñanza a los niños los adolescentes y los jóvenes la oración la consejería la enseñanza el evangelismo y como dijimos junto a tu esposo instruir a las parejas y las familias con la palabra de Dios en lo que jamás debe de caer una mujer de Dios es en querer opacar a su esposo y un hombre en descuidar a su mujer el esposo para con su mujer debe de ser un consejero un ancla emocional ¿verdad? debe de trabajar para que haya orden en el hogar y que la mujer en todo momento se sienta acompañada y respetada porque si su marido le respeta a su esposa también la Grace respetará a la esposa del pastor con respeto a tu familia como dije aunque son pequeños aún el Nuevo Testamento conecta a la familia con el ministerio de la iglesia no hay una disoción papá y mamá ya y los hijos por su cabeza no, no hay en la Biblia eso le digo a mis hijos que uno ya está creciendo ya está siendo adolescente ya está entendiendo yo le digo su responsabilidad pero también su gran privilegio es ser hijo de un pastor es un privilegio espiritual y humano es una puerta abierta es un puente si quiere tomarlo bien dice 1 Timoteo 3 5 porque el que no sabe gobernar su propia familia ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? y vemos que Pablo hace un paralelismo entre la familia y la iglesia cuando dice 1 Timoteo 5 1 y 2 no reprendas con dureza al pastor sino aconsejale como si fuera tu padre trata a los jóvenes como hermanos a las hermanas como madres a las mujeres como madres o sea un joven cuando habla a una mujer como una madre y a las hermanas trata a las a las jóvenes de la iglesia como hermanas con toda pureza y esta conexión nos muestra que los patrones de liderazgo entre la familia y la iglesia es muy importante y muy similar ya en el Antiguo Testamento la familia sacerdotal está involucrada en la obra sus hijos y los hijos de sus hijos y la familia pastoral debe estar involucrada con responsabilidad fe transparencia en los caseres de la congregación así que con esto querido Eric y Daniela que yo les estoy dando como pastor y direccionándoles también a la Grey nosotros queremos ir avanzando ahora en algunas palabras más de gente que les ama y que está muy feliz de que ustedes estén hoy donde están y voy a llamar en primer lugar a la no me acuerdo el nombre de la hermana la Roseda la madre de Eric perdoname por favor Mirta por favor Mirta podrías pasar a dar unas palabras a tu hijo y a tu nuera un aplauso fuerte tenés unos minutos querida Mirta hola buenas noches bueno ya sabes ustedes ya saben como pienso lo que yo hoy delante de la congregación voy a volver a decirles busquen al Señor busquen agradarle a Él tengan temor de Dios y no temor del hombre busquen llevar alegría al corazón de Dios porque allí está la clave instruirle a sus hijos instruirles a los dos a los tres en el temor en el temor de Dios y en amarle por encima de todas las cosas y enseñarles que con el pecado no se negocia no se negocia y ustedes saben no se negocia hubo tentaciones sí a lo largo de la vida mi hijo fue yo me enteré de que estaba embarazada a través de un ayuno yo estaba ayunando yo estaba re bien estaba ayunando estaba meditando en la palabra fui a mi cuarto me pegó fuerte una palabra cuando bajo le digo mamá mamá mira lo que me lo que el Señor me habló yo creo que a mí Dios me habló yo soy muy cauta en decir Dios me habló a mí me cuesta decir rápidamente eso de Dios me habló le dije mami a mí me pegó fuerte esta palabra mirá le digo primera de crónicas 22 19 y entonces me dice ah bueno mi hija perdón no es una mala palabra me dice ah bueno mi hija vos estás sonada vos estás embarazada y lo único que hice luego con el gravindex fue confirmar lo que ya el Señor en el ayuno me había dicho entonces después que hicimos que hice buscar de Dios buscar el apoyo de los pastores y hoy quiero honrar al pastor Basilio Nesnaico que ya no está con nosotros pero la hermana Esther sí y darles gracias por el tiempo invertido en la vida de mis hijos y en mi vida que muchos dolores de cabeza les cause hoy quiero honrarles a mis primos que están acá han venido de Chaco ellos son pastores de la iglesia rayos de luz de resistencia son muy modestos ellos son muy no quieren son muy modestos yo te bendigo Nancy prima querida Fernando Piola por favor por lo menos levanten sus manos para que los puedan conocer ellos ellos fueron columnas para mi vida columnas para la crianza de mis hijos ellos me estorbaron muchas veces ellos Nancy mi prima muchas veces me estorbó fuerte y yo hoy te honro y te agradezco prima porque más que prima fuiste una pastora Fernando también y en la crianza de los chicos gracias y bueno tres claves he notado en este tiempo a través de todo este proceso fueron tres claves en nuestras vidas la búsqueda de una palabra específica para mis hijos eso nos enseñaba el pastor Nesnaiko que palabra Dios te dio para tus hijos cuál es el propósito que Dios tiene para Eric para Rocío cuál es la palabra anotala orá y actúa en consecuencia porque después en el tiempo vienen las situaciones ¿sí? y allí es cuando se pone a prueba esa palabra y ahí es cuando uno dice estoy firme y pedir ayuda y ahí estaba Nancy mi prima para ayudarme Fernando Nancy para estorbarme muchas veces para decirme bien Fernando para decirme tranquila tranquila estás haciendo bien tranquila gracias y bueno afirmarse en el Señor ¿sí? cuidarles de las amistades esas fueron una de las cosas que también Dios me habló fuerte y los pastores Nesnaiko ¿verdad? cuidarles de las amistades a través primero de la persuasión luego hablando fuerte y finalmente orando hay cosas que bueno que uno tiene que orar y lamentablemente suena feo queridos hermanos pero más de una vez vas a tener que decir Señor por favor encárgate de esto encárgate de esto que no vengan más oramos por ellos que el Señor los guarde que el Señor traiga salvación pero que no vengan más y Dios lo hace Dios lo hace y vos no quedas mal orando orando y bueno ese es mi testimonio y eso es lo que yo les doy les digo hoy trabajen en esa dirección porque cuando van a venir las tormentas ¿eh? van a venir los desafíos las tentaciones del mundo como el tío jugador profesional de fútbol que te quiso llevar a Rosario para jugar y yo tuve que decir no después cuando te probaron para llevarte a otro club de Buenos Aires no pero si vas a ganar bien lo vamos a formar garantía y yo dije no ay pero por favor como te estás perdiendo le estás haciendo perder a la criatura no no ¿por qué? porque yo sabía cuál era el propósito que Dios tenía para mi hijo y me mantuve firme en eso y tuve personas como Nancy y Fernando tuve personas como los pastores de Snaico como Andrés de Snaico que me apuntalaron que me apoyaron no fue fácil pero acá estamos y doy gloria a Dios y el pastor Emilio ¿está? el pastor gracias hoy hoy yo puedo decir y lo digo con absoluta libertad y con temor de Dios amo a los pastores de Snaico gracias por el tiempo invertido en mi vida que muchos dolores de cabeza les causé hoy digo ahora sí ahora sí usted me entiende creo que pastor ahora sí muchas gracias hermanas gracias por tus palabras y bueno le invitamos unas palabras al pastor Fernando Piola ¿puede ser? ¿está el pastor? por favor unas palabras también para Eric le vamos a agradecer pastor un aplauso recibimos al Señor gracias pastor permiso para poder hablar con bien sorpresa es un honor y un privilegio servir al Señor no hay algo más grande que servirle ¿no es cierto Eric? por amor porque Él nos ama y me venía muchos pasajes de la Biblia estando sentado y yo le preguntaba al Señor Padre ¿qué palabra puedo compartir con Eric? y me venía del temor de Jehová el principio el principio la sabiduría el pasaje que leyó el pastor Emilio de primera de Timoteo todo ese pasaje pero el Señor me puso en mi corazón lo que Él me habló en este año para mí yo quiero compartirlo con vos preguntándole al Señor Padre ¿qué palabra tienes para mi vida este año? esto estoy hablando de enero de este año primero de enero de este 2021 y le preguntaba y el Señor me dio ese pasaje de Josué cuando estaba en frente al río Jordán para entrar y el pasaje dice que los generales del ejército se levantaron temprano y recorrieron el campamento y les dijeron cuando vean el arca del pacto llevada por los levitas levántense y sigan el arca pero a una distancia prudencial porque van a entrar en un lugar en un camino que nunca conocieron y el Señor trajo a mi corazón esa palabra para mí diciéndome este año vas a caminar porque o van a suceder cosas que nunca viviste vas a entrar a caminar en un camino que nunca conociste vas a caminar o van a caminar como familia en caminos nuevos pero iba el arca adelante era la presencia de Dios hoy es el Espíritu Santo en nuestra vida el que nos guía en el camino hacia que Dios tiene para con nosotros ama al Señor de todo tu corazón pedile a el Espíritu Santo es nuestro amigo es nuestro consolador el que está para enseñarnos para guiar nuestros pasos Él te va a guiar y esa es la palabra que quiero compartirte y dejarte como el Señor me la dijo a mí Él te va a guiar tomalo amalo abrazalo no lo dejes Él sea tu compañero en las buenas en las malas en los momentos duros difíciles sea el Espíritu Santo tu guía amén así que te amamos Erick y esa es la palabra para ti muchas gracias pastor bueno ahora vamos a participar un poco de la ceremonia de ordenamiento donde vamos a pedir que en primer lugar pase Erick vamos a orar por él imponerle las manos delegar la autoridad y luego también vamos a pedir que pase Daniela para también imponerle las manos delegarle una autoridad como facilidad pastoral y luego de ello vamos a escuchar las palabras de Erick y Daniela ¿sí? le pediría a los mujeres que me ayuden por favor en mover este púlpito con cuidado por favor no sé si hay dos varones también le pido a los pastores que pasemos por favor pastor Adolfo Federico Miguel los pastores más que vencedores y tengo entendido que hay un hermanosito por ahí para ah está gracias Erick por favor si hay una palabra de Dios profética de impartición luego de pasar un tiempo oración como iglesia como pastores vamos a a darla pero vamos primero a pasar un tiempo oración yo les pido a todos los que son de esta casa que con toda la reverencia del mundo les ruego por favor que dejen su celular porque estoy a punto de decirle puntualmente a algunos dejen su celular ya es un momento muy serio muy sagrado y quiero que oremos todo por lo menos si son de esta casa para que en este momento el Espíritu Santo toque llene aunque está en Él y dé un direccionamiento claro a su vida esta es la 7 de la unción pastores por favor Eric te puede arrodillar por favor te voy a agradecer y mamá aleluya Padre Santo quiero que oren toda la iglesia por favor aleluya Señor gracias Padre Santo gracias gracias y mamás aleluya aleluya Señor gracias 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 por la vida aleluya Padre Santo aleluya Amén. Cómo confirmas a tu siervo el llamado, Señor, con tu presencia, porque esto no viene, Señor Dios, de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios, con tu santa presencia, Padre, porque esto se trata de ti, no de nosotros. Es un llamado, Señor, celestial. Aleluya, Señor, porque nuestras armas de la milicia no son nunca humanas. Señor, Tú estás equipando a tu siervo, no con armas humanas, sino espirituales, Señor. Tú estás equipando a tu siervo, Padre, con todo lo que él necesita para servirte. Tal vez él, desde el punto de vista humano, pueda decir, me faltan ciertas cosas para poder ser suficiente para el ministerio, pero no es así, Señor, porque tiene al Espíritu Santo y esa capacitación que viene de ti, Padre. Porque como dice tu palabra en Efesios, Tú pones pastores y maestros, supervisores, para dirigir a tus ovejas para el ministerio, Señor. Aleluya, podemos sentir acá tu presencia santa, confirmando a tu siervo este llamado, Señor, que no le pase por la cabeza en ningún momento que es su carisma, que no le pase en su momento que son sus dones relacionados a la administración y a la música. Porque esta presencia, Padre, viene de ti, es una presencia santa, que trae reverencia, es una presencia santa que nos trae temor de ti, es una presencia santa que nos motiva a arrodillarnos ante ti, a suplicarte misericordia y gracia y solamente decirte, como dijo el apóstol y como dijo aquel profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, después de ver tu santa gloria, oh Dios. Aleluya. Señor, yo en mi corazón tengo una palabra, Señor, para tu siervo. Que esto nunca se trató de vos, varón Eri, esto siempre se trató de Cristo y de su gloria y es ahí donde tenés que estar, hermano querido, porque es de ahí donde corren los ríos de agua viva, es a los pies del Maestro, es ahí aprendiendo esa mejor parte que el Maestro enseñó y le dijo a María, le dijo a Marta, María escogió la mejor parte y esa parte no le será quitada, porque hay mucho trabajo, hay mucho por caminar, tus botas se van a gastar de caminar por la palabra del Señor, pero hay una cosa que el Señor le dijo a esa mujer que María escogió la mejor parte y eso no le será quitado, varón, porque tu fuerza y tu entereza viene del Altísimo, del Señor Jesucristo, de tu Maestro. Aleluya. Yo puedo ver que estás, Erick, muy cercano al manto de Cristo Jesús, a ese manto de Cristo, pero estás abrazado a sus pies y su manto rosa tu rostro varón. Eso que trae sanidad a las naciones, como dice el profeta, que de sus alas salía vida para las naciones, varón. Aleluya. Esfuérzate, sé valiente y sé fiel al llamado al ministerio, porque el Señor está contigo, amado hermano. Te amamos. Quiero decirte, no estás solo. Hay un equipo que el Señor ha levantado, esto es un cuerpo y estamos unidos a Cristo Jesús, bien unidos y aferrados, porque por un Espíritu nos hizo del parte de ese maravilloso cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo, hermano, compañero, bendición para esta casa eres tú. Me maravilla el Señor como se mueve en medio de su pueblo y mientras hablaba el pastor Federico, confirmaba lo que también estaba percibiendo. Tener el privilegio, Erick, de entrar al lugar santísimo. Es más, todos los cristianos lo tienen, pero vos lo conoces de una manera especial. Porque sos llevado a ser guía, a que otros puedan entrar a ese lugar. El Señor quitó el corazón de piedra de tu pecho y puso uno de carne para que le seas sensible a su voz. Y para que anhele su voz siempre, como la guía de tus pies. En este tiempo el Señor te establece como una columna en medio de su iglesia. Para que enseñes a otros a oír su voz y a obedecerla también. Bajo sus alas estás. Caminarás bajo su sombra. No temas por las necesidades que rodean al hombre que tiene su pensamiento alejado de Dios. Él no te aparta para que eso esté gobernando tus pensamientos. Tus pensamientos estarán gobernados solamente por buscar agradarlo. Y llevar a más almas al lugar que Él te enseñó. Su presencia, su lugar santísimo. Y verás como el Señor, por medio de tu caminar de siervo. Verás como Él saca el corazón de piedra del pecho de los hombres. Y pone uno de carne para que también le sean hijos y Él le sea padre. En el nombre de Jesús. Tengo una palabra para Erick. Dice Dios que te está yendo a un nuevo nivel en todo. Y de esa manera te está cumpliendo una promesa que ya te hizo hace rato. Ahora Él te exige un nuevo nivel también a vos. Que estés a la altura del llamado. A la altura, comprometido. Que no te preocupes de nada. Que Él está. Que Él está ahí. Esa es la palabra que tengo para vos, Erick. Nuevos niveles. De parte de Dios para tu vida. Y ahora de parte tuya para con Dios siempre. Gracias. Querido compañero Erick, yo tengo una palabra bien específica que anoté. La espontaneidad del Espíritu Santo siempre será parte contigo en tu ministerio. El poderoso Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ninguna oración ni lágrima derramada o aún los sufrimientos fueron en vano. Oye hijo mío, hoy el Señor te confirma que cumplirá todo lo que te ha prometido. Toda esa intimidad cultivada a solas. El Señor me hacía ver como a Él. Él se agradaba de eso. Y Él la usó y la va a seguir usando para equiparte para este tiempo. Un tiempo realmente difícil para lo espiritual. Pero el Señor te llama para quebrantar los yugos de gente oprimida y esclavizada por el pecado. Con los dones y la gracia que Él te impartió. Desde el inicio, desde tu nacimiento. Solo, y esto confirma lo que el Pastor Fede dijo también al principio. Mantente fiel. Los fieles heredarán la corona de la vida otorgada por el Príncipe de los Pastores. Mantengamos firme, dice Hebreo 10.23. Sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. No tengas miedo. Incluso cuando te enfrentes a las muertes. Porque a los que son fieles y perseveran, el Señor les dará la corona de la vida. Y mientras, algo que no preparé. Algo que no escribí, pero el Señor mientras orábamos me mostraba, querido Eric. Es que hoy Él está derramando sanidad sobre tu vida. Para que vos puedas regalar esa sanidad por doquier a la gente. Aleluya Padre. Gracias Señor. Siento decirte esto, Eric, querido. No temas. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y hoy tu corazón se ancla al corazón de Dios y te visita el Espíritu Santo quitando todo temor. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ese poder de Dios se nota en tu vida. Sos usado por Él. La gracia de Dios está sobre tu vida, mi querido hermano. Y no temas. Que el corazón y los pies estén siempre rendidos a tu Creador. Caminá como lo hiciste hasta aquí. Y seguí manteniendo esa humildad que te caracteriza, siervo de Dios. Sencillamente, si hay algo de que gloriarnos, es de nuestra bendita cruz. Es la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, siervo de Dios. Querido Eric, amigo, hermano. El Señor puso en mi corazón este. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y el Señor te trajo a esta tierra. Para que a través de vos, en el camino que has recorrido en estos años de nuestra tierra. Has bendecido tantas familias, iglesias, personas, ministerios. Con el don, con el talento que Dios te dio. Que su gracia siga sobrandando sobre ti. Que el Señor va delante de ti. Como dijo el pastor hace rato. No temas. Su presencia va delante de ti. Su presencia es el estandarte abriendo caminos. Para que el poder del Evangelio siga siendo extendido en todo nuestro territorio. Y en el mundo. En el nombre de Jesús. Te amo, amigo. Amén. Póngamosle la mano. Padre, por la autoridad que tú nos has delegado, como siervo tuyo. Nosotros imponemos nuestras manos a la vida de él. Y los ordenamos, pastor. Y mamá, mamá, samba. Siervo tuyo, Señor, servidor. Y le delegamos la autoridad, Señor Dios, que tú nos has dado. Para predicar tu palabra. Para poder, Señor, impartir tu ley, Señor, en la gente. Para poder, Señor Dios, ejercer un liderazgo espiritual sano, productivo, provechoso. Que marcará la vida de miles y miles de personas en todo el mundo. Señor, lo bendecimos. Y con estas palabras sencillas, le impartimos la autoridad, Señor. Y le ordenamos y reconocemos como pastor de tu iglesia. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Amén. Un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya. Por favor, Eddie. Yo quisiera que pases tu esposa, Daniela. Aleluya. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Daniela, quiero también imponerte las manos y vamos a separarte y darte un liderazgo y un reconocimiento como pastora de iglesia, como auxiliar pastoral y como pareja pastoral a usted junto a tu esposa. Yo quisiera que, por favor, impongamos nuestras manos a Daniela. Ya nuestras manos están con aceite. Y mamá, 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 sora, babá, babá, ¿qué? Y me, 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 que te debe, bebe, so, babá. Y mamá, 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 sora, babá, babá, sé. Y mamá, mamá, sora, babá, sé. Esa palabra madre, una madre espiritual, madre de muchas mujeres y de hombres también, huérfanos que vendrán y te van a mirar a vos como una madre que junto a tu esposo serán padres espirituales de muchas personas. Y te hago recordar una palabra que te di a vos a tu marido hace ya varios años, que vi un mapa y del centro de Asunción salía un árbol que crecía tanto que daba sombra a toda América Latina, desde México hasta Argentina. Dándome a entender el Señor que le da un ministerio internacional y que de aquí fluiría un ministerio que daría sombra y albergue a miles y miles de personas en todo el mundo. Y vos sos parte de esa visión junto a tu esposo. Y nosotros como pastores y autoridades espirituales de la iglesia del Señor, te apartamos como auxiliar pastoral. Con la investidura una ministra para predicar la palabra de Dios y para impartir todos los dones que el Espíritu ha puesto en tu vida para volcarte a su pueblo. Y lo hacemos Señor Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús declarando tu auxiliar pastoral y ministra de esta congregación y el reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso. Hay una palabra por favor. Amén. Aleluya. Pastor Eric, Daniela, esta palabra quiero entregarles. Jeremías capítulo 2, verso 2, dice así. Anda y clama a oídos de Daniela y de Eric. Diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hoy ocurre sobre la vida de ustedes lo que ocurrió con Jacob cuando él estaba orando, durmiendo en un lugar donde él pensó que solamente era su refugio una noche, huyendo de sus malos errores, pero huyendo de sus malos errores, Dios se le aparece en una visión de sueño y le mostró una escalera de pie hasta el cielo y que subían y bajaban ángeles. Y ahí en medio de su vida el Señor le dijo, yo te voy a bendecir y donde vos vayas yo te voy a prosperar y voy a cumplir esa promesa. Dios ha visto la fidelidad de ustedes como hijos del desierto. Ustedes están completamente capacitados por Dios para el llamado que el Señor estableció en la vida de ustedes. Ustedes son hijos del desierto, la capacidad que vienen ustedes es por el carácter que fue formado en la vida de ustedes en el desierto. Dios les ha dado dones, pero el don no sostiene el llamado, es el carácter. Y ustedes aprendieron a ser un hombre y una mujer de Dios que dependen de Dios en cada etapa de sus vidas. Daniela es la mujer enteramente preparada por Dios para esa misión que Dios ha puesto en tu vida. Sueños que aparecieron en tu vida desde tu infancia, que vos hiciste una carta y le dijiste al Señor que consagrabas tu vida para Él. En esa carta, en el Espíritu, ahí en letras no se ve, pero en el Espíritu estaba el nombre de Daniela también. Y Daniela es la mujer que Dios escogió para también el cumplimiento de esos sueños y ese pacto que hoy hiciste con el Señor. La mujer apta para caminar contigo y conquistar una tierra nueva para todo lo que Dios va a entregarles a la vida de ustedes. Les bendecimos, les honramos y reconocemos el llamado de Dios en la vida de ustedes. Hace mucho tiempo hay señales sobre la vida de ustedes, sin duda alguna. Pastor. Amén. Muchas gracias. ¿Hay alguna palabra más en parte de la semana? ¿Está bien? Quiero darle una palabra antes de entregarles los diplomas correspondientes a Eric, Daniela. Dice, el propósito de mi pacto, Malaquías 2.5, con los levitas era darles vida y paz y eso fue lo que hice y lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas nuevas y justas e hicieron volver a muchas personas sus vidas pecaminosas. Las palabras que están en la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Y con estas palabras me gustaría, pastor me ayuda por favor, entregarles como pastor de la iglesia y el que estoy presidiendo ahora mismo primero a Daniela le vamos a dar el reconocimiento de ordenación pastoral por cumplir los requisitos de 1 Timoteo 3.1.5 y Tito 3.1.5.9 a Daniela Sanueza González, es acreditada como auxiliar pastoral, siendo autorizada a ministrar y predicar el Santo Evangelio y sujeta a los principios morales y espirituales en contra de la Palabra de Dios, Asunción 15 de Diciembre del año 2021. Daniela, esto es tuyo. Un aplauso le damos a Daniela. También, por cumplir los requisitos de 1 Timoteo 3.1.6 y Tito 1.5.9, ordenamos pastor y reconocemos también este llamado que ya ha sido hecho en otro momento por su pastor en la Argentina, a Erick Salomón Kayasic Larrocea, acreditado como ministro, ordenado pastor, siendo autorizado a ministrar y predicar el Santo Evangelio sujeto a los principios morales y espirituales en contra de la Palabra de Dios, Asunción 15 de Diciembre del 2021. El pastor Erick Krayasic. Un aplauso fuerte, por favor, para ellos. Los pastores. Si me permiten y luego quieren, me ayudan, por favor, me ayudan a acercar el púlpito porque ahora vamos a tener un tiempo en el cual los pastores van a dar algunas palabras y, por favor, gracias pastor por las gracias. Y luego, Erick, gracias. Y luego vamos a continuar con la ceremonia que va a durar un rato más. Por favor, no se apuren. Es una ceremonia especial. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que, los que vinieron. Tengo la voz muy tomada y peor si me pongo a llorar, peor me quedo como un adicto al cigarrillo, ¿no? De años. Pero estamos muy, muy felices junto con mi esposa. No veo bien, no tengo mi anteojo porque cada vez que soy muy llorón, eso de nacimiento ya. Así que no veo mucho, pero ahí está Nico, creo. Era muy importante. Ahí sí me pasa, mi amor. Acordarme. Acordarme de amigos. Acordarme de gente muy importante para nosotros. Familia. Como, como vinimos acá a Paraguay, vos hace 15, yo hace 14, hicimos familia acá. Y yo sé que somos una familia espiritual, pero les tomamos a ustedes como una familia literal, ¿no? Los pastores que siempre estuvieron, pastor Emilio, pastora Lilian. Ahí está Luisito, el pastor Luis, pastor Miguel, pastor Fede, pastor Pepi, pastor Sammy, pastor Adolfo, Laura. Son gente que, no me quiero olvidar de nadie, quiero mencionarlos a todos. Nico, un compañero de batalla desde que estamos acá, sufrimos juntos, pasamos hambre juntos, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy en día tenemos, hoy en día tenemos que parar si no engordamos, ¿verdad? Pero un hermano que me dio el llamado de Dios. Adel, un hermano. Luis, el pastor Víctor Quiñones que no pudo venir. Señor, gente que amamos muchísimo. Ahí está Rodrigo, Ariel, les amo, les amo. Gente que me bendice, gente que suma a nuestra vida. Ellos suman a nuestra vida. Tío, Fernando, tía Nancy, cómo olvidarme cuando no teníamos auto y nos buscaban de casa o nos íbamos hasta Barranqueras y nos llevaban al colegio. Y ahí estaban, ¿te acuerdas? Las navidades enteras, donde el tío era la figura paterna que yo tenía desde niño. Y así podría estar toda la noche agradeciendo. Pero tenía mi corazón Hebreos 11, donde dice que muchos recibieron la promesa. Pero muchos se fueron al reino de los cielos, a una patria mejor sin recibirla. Y ustedes saben que esta noche hubiera sido muy especial tener a ella, ¿verdad? Y estaba pensando estos días, ustedes saben de quién hablo. Por cuestiones de cuidado no lo menciono. Estaba pensando estos días, lo que hubiera sido para ella, en la tierra de ella. En su tierra, en la tierra de sus padres, que su nieto, de donde la arrancaron por temas políticos de niña, ella a los cinco salió. Y yo decía, qué lindo hubiera sido. Qué lindo hubiera, y usé esta frase, qué lindo hubiera sido que ella lo hubiera visto. Y ahí sentí en mi corazón Hebreos 11. Dice, muchos saludaron desde lejos. Lo vieron desde lejos y saludaban lo que habría de venir. Y ahí el Señor pone en mi corazón, ¿y quién te dijo a vos que ella no lo vio? ¿Y quién te dijo a vos que ella no lo vio? ¿Ella ya lo vio? Desde niño lo vio. Por eso te hinchó tanto. Y tenía pensado decirles a muchas familias quebradas, yo vengo de una familia así. Hermana, hermano, que te haces cargo de tus hijos sola, solo, no te sueltes y no dejes de creer. Y comenzá a saludar las promesas de Dios sobre tus hijos desde lejos. Porque Dios es el Dios de los huérfanos, de las viudas y las desamparadas. Y lo que un día es mucho sufrimiento en tu casa, el día de mañana Dios va a enjugar tus lágrimas. Y te va a fortalecer y vas a ver otra realidad. Pero solo hay que creer. Saluda las cosas hoy. Desde lejos, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que nada tiene el hombre si no fuera dado del cielo. Y yo creo que lo que estamos haciendo acá es totalmente del cielo, no lo dudo. Me pasó que con todo esto, los videos, porque me llamaban de comunicaciones para hacer video, para un montón de cosas. Y empecé a recordar mi niñez y a creer eso también para mis hijos. Y quiero transmitirles eso hoy. Transmitirles fe, sobre todo a los papás. A mis 10 años, mi papá me llevó a un culto de misioneros. 9 o 10 años tenía yo. Y recuerdo decirle a mi papá, después que este hombre predicó, que yo tenía, sentía un fuego en mi corazón. Sentía una carga muy fuerte. Y mi papá me dijo, uh hija, el Señor te está llamando. Pasa adelante, pasa al altar. Con 10 años. Recuerdo haber pasado, me arrodillé. Dios me marcó ahí, en ese culto. A mis 15 años, cocinándoles a mis papás, escuchando una prédica. Me acuerdo que vino, creo que el que le ha pasado sabe y entiende lo que me pasó en ese momento. Dios vino a la cocina de mi casa. Me tiré al piso y el Espíritu Santo me habló de esto que ahora yo estoy viviendo. De que Dios me iba a dar un esposo, que Dios me iba a dar un esposo, que no iba a ser de la isla de Chiloé, al sur de Chile, que ni se ve en el mapa, apenas se ve. Que mi esposo no iba a ser de ahí, que mis hijos no iban a ser de ahí. Y que Él me sacaba de mi tierra. A mis 15 años, Dios me habló. Y Él es fiel. Él es bueno. Estoy acá por eso. Decidí servirle. Cuando yo vine a Paraguay, a mis 19 años, con muchos problemas emocionales, pedí hablar con la pastora Lilian. Y para mí, a mí me sirvió mucho, porque necesitaba una confirmación de Dios, una palabra de Dios. Que recuerden, me vengan y me recuerden de nuevo su llamado. Y eso hizo la pastora ese día, en esa reunión. Y quiero dar gracias, porque sé que desde Chile me están viendo. Quiero saludar a mi abuelo, que está cumpliendo 77 años. Abuelo, soy un fruto de tu ejemplo, de tu vida. Mamá, papá, gracias, porque a las noches, aunque estaban cansados, iban a orar por mí y por mi hermano, y leernos un cuento de la Biblia, una historia de la Biblia. Valió la pena, acá estoy sirviendo al Señor. Valió la pena, papá, las veces que me guiaste al Evangelio. Gracias. Gracias, tía Viviana, porque sé también que estás viendo. Porque en mi rebeldía de mi adolescencia, fuiste una mujer de Dios. En tus oraciones me guiaste. Gracias por tu paciencia y tu amor. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Realmente estoy feliz, estoy agradecida con Dios. Él nunca cambió sus planes conmigo. Por más de como yo, a veces en rebeldía con mi humanidad, quería escapar de eso. Pero Dios me llamó y acá estoy. Parece que Dios, cuando se empecina en algo, nadie puede ir en contra de eso. Gracias a la iglesia, gracias pastores, gracias a todos. Todos los que están acá son gente que amamos. Todos son especiales. Todos han sido una bendición en nuestra etapa, en nuestra vida. Nos han hablado, de diferentes formas han sido la muestra de Dios. Así que gracias también por eso. Les amamos y estamos para servir la iglesia. Fue muy loco porque recién me acordaba que yo vine a estudiar acá para servir a Dios y volver. Y Dios me terminó enseñando más en esta iglesia que en el instituto donde yo iba. Porque esta iglesia es un lugar de formación ministerial. Acá hay fuego, acá hay gloria. Acá hay palabra de Dios. Y somos frutos nosotros. Si bien salimos de allá, de Argentina, somos medio híbridos. No sé si se entiende esa palabra, ¿no? Sentimos que somos hijos de esta casa. Es muy raro, ¿no? No nos criamos acá, pero no nos sentimos hijos de esta casa. Y agradecidos con todos ustedes, con los pastores de allá de Argentina también, el matrimonio en Esnaico, los pastores. Y eso. Muy loco. Aprovechen más que vencedores, gente. Aprovechen. Acá necesitamos ministros, más ministros. Y aprovechen. Este lugar es una universidad. Esta iglesia tiene algo poderoso de Dios. Que si no aprovechás es porque, no sé, ya no tenés arreglo, ¿verdad? Pero bueno, gracias una vez más. Gracias. Dios le bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.